Ataca River, pelota para Galeto, centro, cabezazo, gol, gol, de River, Nicolás Sosa, una jugada rapidísima, fue el centro, ubicaron el toque para el Mosquito Sosa, Nicolás que cabecea y manda la pelota al fondo de la red contra el parante derecho, Lentinelli, voló, la pelota bien sesgada contra el parante, se coló en arco ajeno y decreta River Play sin merecerlo quizás, la apertura del score fue el centro de Galeto y el cabezazo del Mosquito, la dársela se impone por 1 a 0 ante el equipo de Liverpool Y que le quiten lo bailado, el cabezazo del Mosquito Sosa fue sensacional, el centro de la carrera de Thiago Galeto que agarró mal parada la defensa de Liverpool y más punzante que nunca, el Mosquito Sosa direccionó el cabezazo Todo lo que no definió a Liverpool en el partido, lo definió Sosa en una sola jugada y puso un golpe de knockout durísimo porque ahora Liverpool tiene dos goles para remontar Aquí está sacando la pelota Liverpool, toque que va por punta derecha, domina Fede Pereira, al ataque Liverpool, Fede Pereira se conectó por el mismo sector, dio para Alan Medina Se corta el ataque, levantó un centro, saltará allí Pablo, se quiere Escobar, la saca el Mono Pereira, quedó bollando, tiró Jordi López, rebotó Vuelve a salir la pelota hacia el medio campo, neutraliza junto con el número 3 Joaquín Sosa, el chico Matías Pinto La pelota deriva en Jordi López, fue para Escobar, la adelantó, la arrestó Chopitea, genera un ataque del Mosquito Chico que quiere seguir picando Allí ataca Nicolás Sosa, invade, está, viene, viene el Sosa, gol de River Plate, Nicolás el Mosquito Chico, Sosa Se cierra el tema, River clasifica hacia la próxima fase de la Copa Sudamericana, doblete de Nicolás Sosa Allí de contragolpe se tiró la Dárcena, la encontró Sosa, que no cesaba en su velocidad, invadió el área y define bajo Ante la leve pasividad de Lentinelli, le ganó a todos en velocidad Sosa Y decreta el segundo River Plate 2, Liverpool 0, Liki Liki, el tema, River a la próxima fase La bomba de Arcenera, cortita y al pie, así juega la Globa, Sosa corrió 40 metros con la pelota No lo alcanzó nadie, ni Lentinelli le achicó el arco, no solamente eso, sino que además le regaló un rinconcito en el palo izquierdo Un rinconcito que fue letal, allí la puso Sosa, una estocada final, un pichazo punzante River sigue en carrera Que es man, es que es man Informa